Música Pues continuamos en Pueblo Abierto, os estoy mostrando esta noche las diferentes opciones, algunas de las diferentes opciones de cara a ese próximo domingo, de cara a esa nueva cita electoral. Digo algunas porque nada más en el Senado pues tenemos muchísimas candidaturas en la provincia de Cádiz, veía que algunas, lógicamente pues no tenemos espacio ni tiempo para hablar de todas ellas. Ustedes decidirán a quién vota, hoy en día hay muchas formas de conseguir información, pero nosotros os hemos presentado al menos las cuatro principales opciones, las que aparecen en todas las encuestas y las que en principio parece que se van a llevar la mayoría de los votos, algo sorpresa monumental, ¿no? Esas cuatro opciones son Partido Popular, Partido Socialista, Unidos Podemos, la coalición Unidos Podemos y quien os presentamos ahora que es la candidatura de Ciudadanos y para hablarnos de esa candidatura tenemos con nosotros a quien a día de hoy es parlamentario en Andalucía, Sergio Romero, de esa formación que nos visita hoy a la comarca de la Sierra de Cádiz, pues para hablar de eso, de Ciudadanos y de su llegada, entre otras cosas hablaremos al Parlamento Andaluz. Sergio, bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Llegada al Parlamento Andaluz, ya lleváis un añito de legislatura y ahora toca ver cómo se llega al Congreso de los Diputados, aunque ya en este primer intento el resultado fue bastante bueno, ¿no? Con 40 diputados. Sí, la verdad es que, bueno, a nosotros estas elecciones no nos pillan de sorpresa, hablando desde el ámbito autonómico, porque, bueno, ya conocemos cómo procede. Una vez que se celebran las elecciones, el 22 de marzo del 2015, el año pasado, Ciudadanos tomó la responsabilidad, entramos con nueve diputados y, bueno, tuvimos que tomar la decisión y la responsabilidad de, bueno, de intentar formar, de que hubiera un gobierno estable en Andalucía para que esas reformas que nosotros siempre defendemos y abanderamos, pues se pudieran poner en marcha, ¿no? Cuando llegamos al Parlamento, insisto, tuvimos la posibilidad de quedarnos sentados cómodamente en nuestro sillón, ser oposición con esos nueve diputados, al igual que el Partido Popular, lleva tantos años como oposición en el Parlamento de Andalucía, pero ese entendimos que no era el camino porque, lamentablemente, el Partido Popular en Andalucía no ha conseguido absolutamente nada, cambiar nada, ¿no? Nosotros decidimos, por responsabilidad y por hacer las cosas también de otra manera, pues decidimos que había que exigirle al Partido Socialista cambios y así lo rubricamos con un acuerdo, con 72 medidas, y que, bueno, como tú bien dices, después de un año hemos conseguido una gran parte de esas medidas y, entre otras cuestiones, por ejemplo, por fin en Andalucía bajan los impuestos para los andaluces y ese es un logro llevado a cabo gracias a las exigencias de Ciudadanos. Tenemos la primera rebaja en 35 años del tramo del IRPF autonómico y también tengo que decir que ha sido también gracias a Ciudadanos que a partir del 1 de enero de 2017 hemos bajado el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía. Ha sido una de las últimas medidas que ha tenido que ver con el impuesto de sucesiones y donaciones que pasaba, recordad, desde 175.000 el mínimo, lo ampliabais un poco más, ¿no? A 250.000 el mínimo exento y también el error del salto, bueno, pues pasa a 350.000 euros, ¿no? Yo creo que es un logro que, bueno, que los andaluces necesitaban por justicia social porque, bueno, aparte de que estemos pagando continuamente por todas nuestras propiedades como cualquier otro ciudadano, el hecho de que, bueno, de que tengamos que heredar y no podamos significa un lastre más para la economía y una injusticia social, ¿no? Porque, bueno, quien hereda se entiende que la persona que fallece, su familiar, pues ya ha pagado durante toda la vida por esa propiedad, ¿no? Entonces yo creo que es importante también, aprovecho la ocasión también que me brindas para transmitir que ese es un logro, una exigencia también que ha realizado Ciudadanos a la Junta de Andalucía, al Gobierno del Partido Socialista y con mucho trabajo, mucho esfuerzo, a través de un grupo de trabajo, hemos conseguido, insisto, bajar también ese impuesto. Además del IRPF, hemos bajado los impuestos a los andaluces. ¿Por qué? Porque entendemos que para que la cosa cambie en Andalucía, para que la cosa cambie en España, lo primero que tenemos que hacer es darle un poquito de oxígeno y un poquito de desahogo a los ciudadanos, bajándole los impuestos. ¿Para qué? Para que tengan un poquito más de dinero en los bolsillos y cuando se tiene un poquito más de dinero en los bolsillos, pues cada uno se gasta el dinero como quiere, ¿no? Pero, evidentemente, si consume un poquito más, seguramente tengamos nuevamente más negocios abiertos, tengamos nuevas empresas abiertas, tengamos emprendedores que puedan desarrollar su trabajo y eso significa crear riqueza, crear riqueza, tener ingresos en la administración y, por lo tanto, ir en la senda de la reforma y, sobre todo, en la senda de la creación de empleo, que es el gran lastre y el gran enemigo que tenemos en Ciudadanos. Que se reactive la economía con esa fórmula. Decidisteis, sin embargo, apoyar al PSOE en un momento puntual, en la investidura, pero no formar parte del gobierno. O sea, no habéis querido tampoco esa atadura, ¿no?, por llamarlo de alguna forma. Sí, bueno, en Ciudadanos nosotros lo tenemos muy claro. Somos gente que venimos de la sociedad civil, que venimos de la calle, que no nos hemos dedicado nunca a ser políticos profesionales y lo que primaba y lo que nos interesaba era ser útiles a la sociedad y ser, en este caso, útiles a los andaluces y a nuestra comunidad antes que sea importante. Efectivamente, como tú bien dices, nosotros podríamos haber sucumbido ante el poder y, bueno, seguramente tú podrías estar hablando ahora mismo con un consejero o Juan Marín, nuestro presidente, también lo podría haber sido, ¿no? Pero a nosotros no nos interesaba los sillones, porque sabemos que, bueno, que se puede cambiar incluso las cosas, se pueden cambiar desde la oposición. Insisto, con nueve diputados nosotros representamos menos del 9% de la representación de todo el arco parlamentario, de todo el Parlamento andaluz, pero con esos nueve diputados que somos, bueno, le hemos exigido cambios a la Junta de Andalucía en el sentido económico, en la parte económica, también en la parte social, porque gracias también a Ciudadanos se tienen 25 millones de euros más en los presupuestos para dependencia, tenemos más de 600 plazas que se ofertan este año para el sector educativo y el sector de la sanidad, los trabajadores eventuales del SAS han recuperado el 100% del salario y la jornada laboral, en fin, muchas otras medidas que han sido gracias a las exigencias de Ciudadanos y, bueno, amén de que en cuanto a regeneración democrática, Chávez y Griñán ya no están en la política, gracias también a que hace mucho tiempo exigió Ciudadanos que ya no estuvieran, ¿no? Y, bueno, hemos visto también en la Comisión de Investigación, presidida por Ciudadanos, cómo ha pasado 27 años de gobierno socialista en 48 horas con la presencia en esa comisión del señor Chávez, Griñán y también de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Yo creo que lo que llevamos hecho en un año nos queda mucho por hacer, evidentemente. También hay que ser muy realistas y a los andaluces y a la gente que nos escucha también le tenemos que decir que nosotros no podemos cambiar a Andalucía en dos días. Andalucía lleva gobernando el Partido Socialista toda la vida, 35 años, y nosotros hemos aterrizado y en un solo año yo creo que ya le hemos dado ciertos rumbos y ciertos giros, insisto, especialmente por esa bajada de impuestos tan importante, ¿no? Pero tenemos que seguir trabajando, seguimos en esa línea con mucha humildad, aprendiendo todos los días y sabiendo hablar con unos y con otros, teniéndole la mano a unos y a otros, porque yo creo que es el camino y la única vía que tenemos hoy en día, ya no solamente en Andalucía, y hago también un poco alusión ya a lo que me preguntabas al principio, sino que en este país se necesita un poquito más de más humildad política, de sentarse a la mesa, de tender la mano y de anteponer los intereses que tenemos todos, que es sacar adelante a España con reformas, que intenten hacer la vida mejor a los españoles, pero no pensar tanto en la presidencia del gobierno o en tal ministerio, o que tú estés y yo no estés. Es decir, que hay que darle un giro, nosotros desde el 20 de diciembre, en esas elecciones frustradas, ¿no?, en esos resultados, en esa negociación frustrada, pues desde el primer momento intentamos hablar con todas las formaciones políticas. Hay que decir también que nosotros nos entendemos muchísimo mejor con quien no quiere, o sea, con quien quiere mantener España unida, ¿no?, no con quien quiere romperla. Nosotros nos entendemos muchísimo mejor con quien no quiere salir del euro. Nosotros nos entendemos muchísimo mejor con esos partidos, que bueno, que tienen mucho que cambiar, por supuesto, que son el Partido Popular. Y nos entendemos que a quien estamos haciendo referencia, pues, os cuesta mal, ¿no?, es una brecha... Sí que es cierto que nosotros partimos desde el mismo origen, ¿no?, somos el resultado de lo mal que lo han hecho durante tantos años el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero nosotros entendemos que para cambiar a peor siempre hay tiempo, ¿no? Hay mucho que cambiar en Andalucía y hay mucho que cambiar en España, pero vamos a intentar cambiar a mejor a España, vamos a intentar ponerla en la primera posición de Europa, y no a irnos a otro tipo de modelos políticos y otros regímenes que no es lo que necesita este país, ¿no? Y desde entonces, como decía, pues, después del 20 de diciembre, hemos hablado, hemos acordado, hemos llegado a acuerdos. Esta misma mañana, decía Albert Rivera en una entrevista también, que, bueno, ha llegado al punto incluso de tener que llamar a Pedro Sánchez por teléfono para que, bueno, para que pudiera crearse la mesa del Congreso de los Diputados, por una parte, y cuando terminaba de hablar con Pedro Sánchez... Tenía que llamar al señor Rajoy porque ninguno de los dos se habla, ¿no? Yo creo que no es momento para estar en esa situación tan tensa cuando el país tiene que, bueno, se tiene que realizar esas grandes reformas, pero siempre con diálogo, con acuerdos y cediendo, por supuesto, que es lo que parece que no ha pasado. Nadie ha querido ceder, todos han jugado a unos intereses políticos y unos intereses partidistas. Rajoy se escondió, Sánchez, bueno, intentó también con nosotros llegar a ese acuerdo de 200 reformas, yo creo que era un buen acuerdo, lamentablemente no fue apoyado por el resto y Pablo Iglesias lo que ya sabemos es que pidió el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, los espías, pidió también a los medios de comunicación, pidió defensa y bueno, yo creo que está muy claro que el modelo de asaltar el poder mediante el control de un país es el modelo que no necesita España, sino que necesitamos mucho más sentido común y mirar un poquito más por los andaluces, mirar por los gaditanos y mirar por todos los españoles, ¿no? ¿Y si se repiten los resultados? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde va a estar Ciudadanos? Bueno, yo desde aquí hago un llamamiento a la responsabilidad y a la reflexión de lo que queremos hacer con nuestro país, porque llevamos una etapa de una placidez democrática importante, de un estado del bienestar que estamos intentando mantener por todos los medios, pero hay que también saber que si se toman decisiones erróneas, ya no en largo plazo, sino hablando de los próximos años, España puede tomar un rumbo que puede ser el equivocado y todo lo contrario a lo que pretende Ciudadanos, ¿no? Yo creo que es momento de, bueno, de tener una opción sensata, una opción de cambio, que lo que busque sea limpiar las instituciones, que la gente que nos escucha, pues pueda confiar en nosotros, que tenemos las manos limpias, que tenemos las manos libres, que nada nos ata, ¿no?, para poder hacer esa grande reforma y que lo que pretendemos simplemente y llanamente es que bajemos ese desempleo, que creamos riqueza, que creemos también empleo y actividad económica y que a partir de ahí podamos mantener una educación pública, una sanidad pública, unos servicios sociales justos para todos y, por supuesto, también una dependencia con su financiación para que no queden siempre al margen, porque la última noticia es que 33.000 personas dependientes estaban en lista de espera en Andalucía. Yo creo que es porque no se gasta tampoco bien, ¿no? Es uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad española, este país, y también la Junta de Andalucía, es que no se gasta bien, es que se malgasta el dinero. Y Ciudadanos pretenden también que, bueno, que lo que se tenga se gaste bien y que lo que se pueda ahorrar, porque no sirve para nada, porque no es productivo, igual que cualquier familia, la tuya o la mía, pues cuando nosotros estamos en casa, si hay algo que no sirve y es un mal gasto, pues lo suprimimos para poder seguir adelante. Esa es un poco el programa de Ciudadanos, ser útiles, ser antes que importantes y llevar a la práctica una política de centro, donde podamos hablar con todo el mundo, pero siempre con un cambio y un objetivo de llegar a un puerto mejor, no a un sitio mucho peor, porque puede ocurrir. Veo en las principales líneas que la publicidad que hemos recibido en casa, aquí tengo una de Albert Rivera, de Ciudadanos, junto a los sobres para poder votar, la candidatura y demás. Veo que destacáis cuestiones como algunas de las que nos has comentado de invertir en sanidad pública, pero también veo cuestiones políticas como acabar con los aforamientos. ¿Tienen todavía demasiados privilegios los políticos? Yo creo que tenemos demasiados privilegios. Desde luego yo me siento mucho más ciudadano, mucho más personal normal que un político. Ya te digo que, como hemos hablado antes, llevo solamente un año en política. Antes hay muchos otros políticos cuando yo estoy en el Parlamento y saludo a algún que otro diputado o diputada. Bueno, pues resulta que lleva muchos años de alcalde en tal pueblo o que ha sido delegado provincial en tal provincia o que ha sido el director del Instituto de la Mujer en Andalucía. En fin, son políticos, digamos, profesionales que llevan toda la vida. Nosotros es verdad que llevamos poquito y nosotros, evidentemente, lo que queremos es que no se nos distinga por ser políticos, simplemente por ser buenos gestores y por ser buenas personas y buenos ciudadanos. En ese sentido, eliminar los aforamientos yo creo que es una justicia. Aquí en España tenemos más de mil aforados. Sin embargo, en otros países hay uno, dos o diez. El hecho de que nosotros tengamos que eliminar los aforamientos es una cuestión también de limpieza y de higiene democrática. No tenemos que tener más privilegios. Simplemente, que estamos al servicio de los ciudadanos, pues tenemos que trabajar, intentar solucionar los problemas, pero no con tanta propuesta ni con tanta palabrería, digamos, sino con hechos. Y precisamente con hechos hemos presentado una moción en el último pleno del Parlamento de Andalucía para que el Parlamento apruebe también y repruebe esa eliminación de los aforamientos. Si no hubiera sido ciudadano el que presenta esa moción, yo estoy absolutamente seguro que no lo presenta nadie. ¿Por qué? Porque, bueno, todos juegan sus cartas, tienen sus intereses, pero bueno, el nuestro simplemente y llanamente es el que es el que hemos hablado, ¿no? Tener un poquito más de confianza, que la gente vuelva a recuperar la confianza y pueda volver a creer en los políticos. Y en este sentido, pues yo me comprometo y en el nombre también de mi grupo parlamentario, del Partido de Ciudadanos, en ser un político honesto, honrado, que le tiende la mano a la gente y que, bueno, que escucha y después propone en función de lo que necesita Andalucía. Hablamos de creación de empleo, que creo que es el reto principal del país, no solo de la comunidad autónoma. Ciudadanos siempre ha hecho mucho hincapié en el tema del autónomo, que es el gran olvidado de toda la sociedad, podemos decirlo así. ¿Qué proponéis vosotros en temas de autónomos? Porque ese es uno de vuestros principales campos de batalla en cuanto a las cotizaciones, al fomento de nuevos autónomos, ¿no? Bueno, para Ciudadanos, el asunto de los autónomos, la situación de los autónomos es un asunto de Estado, es primordial, es fundamental y no solamente lo decimos ahora, a unos días de las elecciones o en esta semana, en esta campaña electoral, sino que llevamos mucho tiempo entendiendo que los autónomos tienen que ser tratados de otra manera. Hasta ahora, hasta ahora, y hay que decirlo y reconocerlo, a los autónomos se le tenían olvidado, se le a los autónomos, los pequeños empresarios, los emprendedores, son los que levantan este país y los que salen cada día bien temprano a trabajar por este país y los que sacan adelante con su trabajo España. Hasta ahora habían estado olvidados y marginados, pero bueno, hay que decir también muy claramente que la opción de esa confluencia, y te lo digo por experiencia, porque yo estoy en el Parlamento de Andalucía y así lo veo y lo observamos, bueno, a la empresa privada, al autónomo, a todo lo que tenga que ver con lo privado, con el sector privado, con un empresario, con una pyme, con una gran empresa, una multinacional, lo tienen absolutamente demonizado. Y yo les pregunto y quiero que también quien nos escuche y quien nos ve haga esa reflexión, bueno, si no es de la empresa privada, que es la que genera puestos de trabajo, la que los autónomos, que también pueden contratar, la pequeña y mediana empresa, que son muchas aquí en España, si no es a través de ello, a través de la generación de empleo y, por supuesto, de los ingresos que obtiene la Administración, cómo nosotros vamos a levantar este país. Significa que nosotros entendemos este asunto a los autónomos como una materia de Estado, que tenemos que, bueno, tenemos que brindarle muchas más facilidades para que puedan contratar, para que tengan acceso al crédito y a la financiación, para que tengan bonificaciones a la hora de contratar también a personal, para que también cuando tengan que adquirir material tengan sus, bueno, facilidades, ¿no?, pero principalmente lo que nosotros ponemos sobre la mesa es lo que ya ocurre en otros países de Europa. Y es que el autónomo, cuando cobra o cuando ingresa y tienes unos beneficios inferiores al salario mínimo interprofesional, que son 648 euros, bueno, pues que ese autónomo no tenga que pagar una cuota, porque lo que estamos haciéndole es hundirlo, porque cuando comienza cada mes ya tiene un negativo de 270 o 280 euros, ¿no? Yo creo que eso no tiene sentido. No tiene sentido que a una persona que no llega a fin de mes, que sea harta de trabajar durante todo el día, las 24 horas, como un anuncio que vemos por ahí en la televisión, ¿no?, pues que ya tú le estés cobrando 270 o 280 euros cuando no puede salir adelante. Entonces, nosotros proponemos que si cobra menos que el salario mínimo o si gana menos que el salario mínimo, esa cuota desaparece. Y a partir del salario mínimo, pues será progresiva en función de los beneficios que tenga, porque es de sentido común y es lo que se practica en el resto de Europa. Haciendo alusión a Europa, nosotros bien sabes que somos un país, un partido muy europeísta, queremos que, bueno, que cuanto menos barreras y menos fronteras tengamos, seremos más fuertes en Europa. Y, bueno, haciendo alusión un poco a este asunto, le hemos propuesto tanto a nivel nacional como a nivel autonómico a los diferentes partidos, a los diferentes gobiernos, que copiemos lo que funciona en Europa, en otros países, en Holanda, en Suecia, en Finlandia, en Noruega, en Alemania, en Francia. Hay muchas cuestiones que funcionan. Porque lo que está claro es que en España el modelo ha fracasado. Tenemos los índices de paro peores de Europa. Tenemos los índices de fracaso escolar peores de Europa. Tenemos el nivel de pobreza peor de Europa. Tenemos muchos ratios, muchas referencias que nos indican que lo que se hace, se hace mal. O lo que se ha hecho, se hace mal. Pues nosotros simplemente lo que intentamos hacer es hacer las cosas de otra manera. Copiando lo que funciona bien de un sitio, intentarlo, llevarlo a la práctica en España. Y yo creo que si empezamos a ser un poquito más humildes y a hacer las cosas de otra manera y a poner en práctica lo que funciona en otro sitio, igual nos puede ir un poquito mejor. En cuanto al empleo, que tú decías, otra cosa muy importante, un elemento muy importante que entiende Ciudadanos, que se tiene que poner en cuanto a materia laboral, es que todos, a partir de ahora, tengamos, cuando se contrata una persona, sea un contrato indefinido. Que sea indefinido, es decir, que dé una estabilidad, que le dé una regularidad, que le dé una confianza y una tranquilidad, tanto al trabajador como al empresario. ¿Por qué? Porque todos sabemos que con los contratos temporales continuamente, cuando lleva seis meses, te despide, te echa para que no te tenga que contratar, te tiene un tiempo fuera del mercado y de la actividad económica, después te puede ver a contratar. Yo creo que ese no es el sistema porque a la vista está que el poco empleo que se crea es empleo de baja calidad, es empleo precario, temporal, en unas condiciones realmente infrahumanas. Vamos a crear un contrato indefinido, estable, que le dé la confianza y si tú eres un buen trabajador, pues simplemente te tienes que dedicar a hacer bien ese trabajo porque el empresario, en principio y por lógica, estará contento contigo. Y la indemnización pudiera ir a progresiva, nadie tiene que estar pendiente a ver si me echan o no me echan, cuánto me van a dar por el despido, si me van a dar algo o no. Yo creo que tenemos que cambiar la mentalidad y teniendo esa seguridad y esa tranquilidad y esa confianza, quizás las cosas vayan mejor. ¿Qué puede aportar Albert Rivera a este panorama que hay de poco entendimiento, de que es complicado ponerse de acuerdo las partes y de que nadie va a sacar mayoría absoluta, por lo menos así se presupone? Bueno, yo creo que Albert Rivera lo que está planteando es algo de mucho sentido común y de mucha altura, altura de Estado y altura de mira. Yo creo que hay que estar a la altura de las circunstancias. Yo también te he comentado antes que estamos en un momento muy delicado, estamos en un momento muy difícil y a partir de ahora vamos a decidir entre todos los españoles qué país queremos. En ese sentido, Albert Rivera lo que está intentando es que saquemos adelante nuestro país, pero no desde los extremos, no tirando de un extremo como puede ser la confluencia de Unidos Podemos con un modelo político absolutamente fracasado, ya lo vemos en otros países como funciona, que intenta asaltar el poder y que intenta incluso hacer un nuevo proceso constituyente. A mí no me gusta oír de esa terminología y no se puede tirar de España por un extremo y a través de la tristeza y de esa venganza. Yo creo que hay que tener más ilusión, hay que tener más propuestas y un poquito más de concordia. Y por otra parte, se tiende también a polarizar la situación por parte de la derecha y el Partido Popular lo que quiere simplemente es que todo continúe igual, que todo continúe igual, con ese inmovilismo, porque unos quieren asaltar el poder, como decía, y otros quieren o pretenden mantenerse en el poder. Hemos visto que el señor Rajoy le dice a Europa que va a hacer toda la reforma y todos los recortes que sean necesarios en materia educativa, en materia sanitaria y en todo lo que sea para cumplir con el déficit, pero sin embargo, a los españoles y a los ciudadanos les dice que no va a hacer más que recortes ni va a subir los impuestos, cuando realmente eso no es lo que pretende porque la hucha de las pensiones, entre otras cosas, la tiene a la mitad ya gastada. Y el empleo, como decíamos antes, que se crea, no es un empleo estable y de calidad. Yo creo que, como tenemos que reformar este país, es desde el centro, con mucho sentido del diálogo, con mucha concordia, con mucho acuerdo, cediendo en cualquier acuerdo, en cualquier negociación, evidentemente tenemos que ceder. Y eso fue lo que ya hizo Albert Rivera. No es complicado llegar a acuerdo. Claro, imposible. Si uno siempre mira por sus intereses, que es lo que hemos visto con Pablo Iglesias y con Rajoy en estos últimos meses, han bloqueado el país por esa serie de intereses, pues evidentemente hemos tenido que llegar a unas nuevas elecciones. Pero si somos capaces de anteponer los intereses de nuestro país, los intereses de los ciudadanos, que hagamos un gran pacto nacional por la educación, que reformemos este mercado laboral y que regeneremos las instituciones siendo más transparentes y que gastemos mejor el dinero, yo creo que el futuro sí puede ser muy esperanzador. Pero siempre desde el diálogo, desde el acuerdo. Eso es lo que plantea Ciudadanos. Intentar ser útil a este país más que importante. Y el mismo Albert Rivera lo ha dicho. Si es mi sillón el que tiene que quitarse, se quita. Yo cuando estuve viendo el debate a cuatro, de los cuatro candidatos, a mí me llamó mucho la atención una cosa, y es que, excepto Albert Rivera, excepto Albert Rivera, el resto de candidatos hablaron mucho sobre sus sillones, sobre ser presidente. Albert Rivera en ningún momento habló de ser presidente. Estuvo hablando continuamente de que hubiera un gobierno, un gobierno de cambio, de reforma, que hubiera acuerdos, y que esa reforma fuera para tener un país a mejor, tener un país un poquito mejor y más feliz. Pero bueno, ahí un poco se van descubriendo cuáles son las intenciones de cada uno. Insisto, el resto de candidatos habló de presidente, de vicepresidencia, y no es el camino. Sergio, nos estamos quedando sin tiempo. Vamos, que nos hemos quedado ya sin tiempo. Si quieres decirle algo más a los ciudadanos de la comarca de la sierra que nos estén escuchando, les puedes pedir incluso el apoyo para ese próximo domingo, que consideres oportuno. Bueno, simplemente trasladarle a los andaluces, en este caso trasladarle a todos los gaditanos, que Ciudadano es un proyecto de futuro. Nosotros no somos un partido político al uso, como se viene conociendo. Somos un proyecto de mucha gente, de muchos ciudadanos, que tenemos mucha ilusión que dimos ese paso adelante para intentar darle sensatez a la política, que estamos trabajando mucho en el Parlamento de Andalucía, y que lo único que pretendemos también ahora en el ámbito nacional es que haya un acuerdo, que haya grandes reformas, que son lo que necesita este país, que podamos tener empleo de calidad, que podamos confiar en los políticos, y yo creo que eso solamente a día de hoy lo ofrece Ciudadanos con una política diferente, fresca, del siglo XXI, que aporte sensatez y que, bueno, que intente, como digo, llevar a este país adelante y a un futuro mucho mejor, desde el centro, desde la conciliación, y sin crear nuevos bandos y sin venganza. Nosotros lo que queremos es que este país sea un poquito más feliz a través de medidas necesarias en el mercado laboral, en materia educativa, principalmente, y que, como digo, pues tengamos un futuro mejor para todos nuestros hijos. Así que yo confío en que hagamos esa reflexión todos, que pensemos qué país queremos para todos, y que, bueno, que si decidís contar con nuestro voto nos vamos a desfraudar. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, Sergio. A vosotros nada más. Esto ha sido todo por esta noche. Ahí tienen diferentes opciones. Ahora el domingo cada uno decide, cada uno decide a quién vota. Por supuesto somos libres para hacerlo. Así que, muchas gracias por habernos acompañado. Nos volveremos a ver aquí en una nueva cita en Pueblo Abierto. Hasta otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!